En el Centro Cívico de Lepanto se acaba de inaugurar la exposición Los Colores de Rumanía. Si quieren saber cómo es, pásense por aquí. La asociación hispanorumana Traía es la que la ha colocado. Más allá del rojo, del azul y del amarillo, los colores que conforman la bandera de Rumanía, este país tiene multitud de tonalidades tanto en sus paisajes como en su edificio que la hacen única en la paleta cromática que no hay que perderse. Mientras les llega el momento de visitarla y de sorprenderse por la riqueza histórica y cultural que atesora, la Asociación de Rumanos en Córdoba Traía nos han dejado unas pinceladas en una exposición que podemos visitar en el Centro Cívico de Lepanto. Pasen, vean y sueñen con ir. La Asociación de Rumanía La Asociación de Rumanía La Asociación de Rumanía